Vamos a tocar, digamos, aquellos trabajos donde se representa el peligro. En este caso, las maquinarias. Hemos visto en el video donde una máquina prácticamente aplasta a una persona. En obra, ese tipo de accidentes suceden. Cuando el operador de una retroexcavadora, de repente, de repente está haciendo una excavación y a veces por el exceso de confianza del trabajador, la máquina se voltea. Y entonces, lógicamente, de milagro se podría salvar el operador. Pero en muchos casos, la máquina misma aplasta al trabajador. Ha pasado muchos casos. Un ejemplo particular mío que pasó en una obra donde se estaba prácticamente cortando el terreno y todo el material que salía, pues cantidad de volumen de corte que se estaba haciendo. Cuando había una máquina que nosotros lo llamamos el damper, ¿no? El damper. En esa máquina se cargaba y, lógicamente, el operador iba a otra zona a botar. Lógicamente, comenzó botando poco a poco, poco a poco, y conforme iba botando fue haciendo un cerro, ¿no? De tal manera que el operador subía, descargaba, subía, a tal punto que cuando subió, el señor esto no midió y prácticamente le ganó, le ganó el peso de la máquina y, lógicamente, él habrá querido saltar, ¿no? Ha saltado, pero con mala consecuencia de que la máquina misma lo atrapó y lo aplastó. Bueno, sucedió una mañana, ¿no? Empezando nomás la jornada de trabajo. Nosotros, los ingenieros, prácticamente, estábamos en la ciudad, recién íbamos a ir a la obra, pero ya supimos de que había pasado un accidente. Entonces, el ingeniero residente y nosotros fuimos a la obra para ver qué había pasado, ¿no? Y sucede que, como les conté, este señor, pues, empezando la jornada nomás, había tenido ese accidente. Cuando quedó atrapado entre la máquina, lógicamente, toda la gente, en esa obra había más de 100, 150 trabajadores, al menos todos los que estaban en esa zona corrieron, ¿no? A socorrer al operador que había sido atrapado, ¿no? Eran como, quisieron levantar, hacía pulso la máquina, y la máquina pesaba, no podían, pesaba, ¿no? Y, lógicamente, llamaron al chino, el chino era el operador de una retroexcavadora, ¿no? Que estaba también muy cerca, lo llamaron para que con la retro pudiera levantar, este, ¿no? El peso del damper. Entonces, el chino se apresuró, puso en funcionamiento la máquina, se acercó, le dijeron, mete la uña, ¿no? De la cuchara, de la retroexcavadora, mete y levanta, ¿no? Entonces, el chino lo que hizo fue eso, ¿no? Meter, ¿no? Para levantar, y en eso los trabajadores iban a jalar el cuerpo, pero con mala suerte, que en vez de levantar, se resbala, ¿no? Ustedes saben que entre fierro y fierro resbala. Entonces, se resbaló y prácticamente otra vez le dio su rematada, digamos, ¿no? Entonces, todos los trabajadores le dijeron de todo al chino, le dijeron de todo y lógicamente el chino entró en crisis, ¿no? Se puso más nervioso. Nuevamente le dijeron, mete bien la uña. Entonces, el chino nuevamente ya con más cuidado metió, levantó y sacaron el cuerpo. Pero la persona prácticamente ya estaba botando sangre por la boca, ¿no? Se lo llevaron al hospital, eso fue en Huánuco, se lo llevaron al hospital y el señor llegó cadáver. Se habían reventado varios órganos, ¿no? Entonces, ese fue ese accidente que pasó en esa obra. Y a los tres, cuatro meses, también muere el chofer del residente, ¿no? ¿De qué había muerto? Esa es la enfermedad del hígado, ¿no? Creo que es la cirrosis, ¿no? Hepatitis, creo que le dicen, la más grave, ¿no? La más grave, ¿no? Murió de eso. Eran dos personas que murieron. Y así, ¿no? Lamentablemente, en todas las obras, pasa ese tipo de accidentes, ¿no? Pasa ese tipo de accidentes. Entonces, lógicamente, hoy en día, está bien, ¿no? Que se den estas difusiones con respecto, digamos, a la seguridad en todas las obras, ¿no? Tanto a los trabajadores como a los profesionales. En general, no es solamente para la clase trabajadora, es en general para todo, ¿no? Que fomentemos la cultura de la seguridad. Ese es el caso, digamos, de trabajar con las maquinarias. Entonces, necesariamente, el operador tiene que ser una persona adiestrada, ¿no? Una persona que ha recibido capacitación. Hay instituciones, ¿no? Que los capacitan para que sean operadores, ¿no? No cualquiera podría operar una máquina. Por más que yo sepa manejar, haya manejado diferente tipo de máquinas, yo no puedo meterme a operar, ¿no? Siempre y cuando yo tenga que tener la autorización, en este caso puede ser el maestro o el ingeniero, me tiene que autorizar, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque por algo bien, yo, por el hecho de que me doy ínfulas, de que sé manejar y me meto a operar, y pasa un accidente, yo podría matar o de repente yo mismo me mato, el único responsable va a ser la persona que ha estado operando, ¿no? Ese es el criterio, la idea que se le da a todos los trabajadores, ¿no? Porque yo he visto en muchas obras, pues, hay personas que tienen brevete, que sé, y de repente han manejado y quieren, se avientan, ¿no? Quieren ellos manejar, pero si no tienen la autorización, lógicamente esa persona va a ser sancionada, va a ser retirada de la obra. Aparte de eso, también el operador constantemente tiene que estar revisando su máquina, ¿no? Ustedes saben que una máquina es una herramienta de trabajo, ¿no? Todo, nosotros también en la computadora tenemos que hacerle mantenimiento, porque a veces le entra el virus, etcétera, ¿no? Todo necesita mantenimiento, ¿no? Y lógicamente, si uno no sabe, hay otra persona que de repente conoce todo el tema de la informática, lo puede reparar, etcétera, etcétera, ¿no? Una persona inexperta que no conoce, en vez de arreglar o reparar, mal logra, ¿no? Mal logra.